Gracias Señor ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no puedo más ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no sé qué hacer ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no puedo más ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no sé qué hacer Jesús, Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús, Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Hermanos Hermanos Hermanas Dios está contigo Él está para ayudarte No te sientes solo Tú no te sientes sola ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no puedo más ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no sé qué hacer ¿Cuántas veces? Ya no puedo más ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya no sé qué hacer Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza Ayúdame Me puede fallar el mundo entero Pero vas tú, Jesús, estás conmigo maestro Por eso te canto con todo mi corazón Reciba mi alabanza, reciba mi adoración Reciba mi alabanza